muy buenos días bienvenidos a mi canal bogotá educatik si estos vídeos te son de utilidad por favor no olvides suscribirte a camera pran en la campanita dios te bendiga bendiciones empecemos para este vídeo lo que les traigo es cómo vamos a utilizar dentro del packet tracer la herramienta que se llama custom device dialog y vamos a utilizar el copiado rápido que el packet tracer muchas veces no se sabe cómo copiar varias cosas y creería que es de las cosas más importantes también por lo sencillo que es y el tiempo que ahorra si yo necesito copiar todo simplemente lo seleccionó oprimo la tecla control y arrastro bien que ahí ya me copió exactamente lo mismo y lo mismo arrastro hacia abajo y en que no se lo seleccioné entonces lo seleccionó todo arrastro y ya no tengo problema o seleccionarlo arrastrar y perfecto listo entonces en este caso lo que yo voy a hacer rápidamente es cambiar el tercer octeto para que no me quede en la misma en el mismo segmento entonces vamos a decir 192 168 vamos a suponer que es el 11 vamos a cambiar acá el tercer octeto 11 y vamos a cambiar el tercer octeto 11 perfecto entonces en este caso yo ya cambié los octetos y ya vimos cómo se copia realmente un grupo bien siguiente custom device dialog entonces cuántas veces no hemos tenido que montar el router vamos a montar el router voy a utilizar un 29 11 pero qué problema tiene este 29 11 cuando yo lo voy a conectar es decir yo voy a conectar dos routers él no tiene interfaces seriales no puedo conectar routers por medio bueno es como eso no lo puedo hacer siempre me toca venir apagar el router ponerle la tarjeta las que necesite y luego encenderlo en mi caso voy a ponerle los cover acá que son las tapas pues cuando el estudiante lo utiliza ustedes cuando lo utilicen es importante poner estos cover porque en la vida real pues si no se llenaría de mugre el equipo internamente entonces eso es lo que hace es impedir ese pedazo bien listo perfecto entonces ya tenemos como tal nuestro router entonces tendría que hacerlo si tengo 10 de routers en la topología 10 veces debería hacer esta esta parte en la idea es utilizar básicamente el custom device dialog simplemente venimos y le decimos que yo quiero hacer crear un template entonces me va a decir a bueno de quién le digo a déjeme seleccionarlo listo selección y me dice él quién es la decir es éste para decir a bueno se llama router 0 y yo le va a decir no que se llame router con serial pues le ponen el nombre que ustedes quieran y seleccionan en donde quiere que aparezca yo por lo general los selecciones en miceláneos porque porque es donde menos hay pues yo le voy a decir a listo router con serial vamos a poner la página 2901 creo que era la referencia entonces 1901 igual es simplemente para entenderlo me va a decir el que si quiere guardarlo y si lo guarda lo guarda dentro de la carpeta templates yo lo puedo sacar luego en una memoria ir a otro paquete en otro computador y simplemente agregarle el template y lo guarda como ptd perfecto nosotros le vamos a decir listo guarde lo ya lo guardo pero que es la diferencia nosotros tenemos un router 29 11 y vamos a mirar que ese 29 11 no tiene interfaces cuando yo vaya a la parte de miseláneos que fue donde lo guarde pues voy a la parte de miseláneos ya tengo un 29 11 mírenlo acá pues yo lo voy a jalar y le voy a decir listo el 29 11 está listo qué ventaja va a tener que ya tiene la tarjeta si le escogí 234 tarjetas y ya tiene todos los enlaces montados no me va a tocar estar apague prenda para que él pues para que él realmente sepa lo que yo voy a conectar es listo simplemente vamos a terminar de hacer la conexión acá vamos al rayo entonces en el rayito con la tecla control oprimida entonces control y acá el rayo y le voy a decir que conecte estos dos miren que él inmediatamente me lo monta por serial si no yo le digo a listo voy al enlace serial y le voy a decir miren de serial 000 a serial 000 ya las tienen montadas ambas y luego le digo a listo el cable directo va de giga 00 a giga 01 perfecto pero miren que me tocó volver a darle clic si yo hubiera tenido control hubiera sido más fácil porque simplemente le doy giga 00 a giga 01 y miren que él ya queda listo para intentar conectar otro equipo bien simplemente por oprimir el control espero que haya sido un vídeo de utilidad que dios te bendiga bendiciones y no olvides suscríbete acá en la campanita dios te bendiga bendiciones